La acusación de abuso sexual por la que estuvo en la cárcel por poco acaba con la carrera de un reconocido actor y les vamos a decir de quién se trata. Y por vez primera en muchos años, el chofer de Paco Stanley relata la espantosa experiencia que vivió al ver morir al famoso conductor y quedar implicado en el asesinato.